La idea de un marco teórico es poder ver qué es lo que hay en el estado del arte referente a un problema que se está investigando. En este caso, en esta pantalla dividida, la que está aquí a la izquierda, es una memoria de magíster y la idea es poder construir la cita bibliográfica a través de este ejemplo que tengo acá. Ahora, el ejemplo es bastante breve, pero acá lo que yo quiero señalar es que lo que está en amarillo, todo lo que ustedes ven en amarillo, son las conclusiones o las reflexiones del autor de la memoria. En este caso soy yo. Lo que está en verde es la cita bibliográfica de un autor, que en este caso es Chil, y ese es el año en que lo hizo. Entonces, yo, uno lo que está haciendo, está reflexionando sobre, en este caso, la madera y Álvaro Alto, y acá menciono la cita para reforzar lo anterior. Después sigo escribiendo acá, ¿no es cierto?, y aparece otra cita de otro autor, que es Fiel a Infiel 2005, y por último remato, obviamente con otra reflexión mía, que está en amarillo, y acá en NUSH 2000, es la cita que estoy colocando, que la copio textual, dependiendo si es un libro, una revista científica, un seminario, un diario o una página web. Entonces aquí tengo lo que está escribiendo NUSH. Entonces vamos a hacer, ¿cómo se construye esto?, esto que está acá. Voy a pegar tal cual acá en el documento en blanco. Entonces vamos a pegar esto, hasta aquí. Ok. Entonces, Control-C, Control-V, obviamente le vamos a sacar acá todo lo que son los colores. Sin color. Me voy a acercar acá a este. Entonces, acá yo marqué en negrita lo que en este caso dice Chill. Entonces, ¿cómo se construye o cómo se cita al autor? Para citar, yo me ubico, ¿no es cierto?, posterior al escrito o a la cita de él, aquí. Entonces me voy a referencias. Lo primero, vamos a ocupar el estilo APA de la sexta edición. ¿Te fijas? Entonces, ahora vamos a insertar la cita, que sería acá. Acá, agregamos la nube de fuente. Entonces aparece esto. Esta es la fuente. Primero, el autor. Está en este espacio en blanco. Lo vamos a editar. Acá aparece el apellido. Vamos a colocar el apellido Chill. Ahí está. El nombre, bueno, no me acuerdo. Si hubiese un segundo nombre, se coloca también. Agregar. Si hubiesen, perdón, más autores, obviamente se llenan estos casilleros y se acepta. Entonces, ahora, si el autor pertenece a una institución, yo marco acá. Se fijan, y ahí uno, obviamente, dice que el autor no es Andrés Chill, sino a lo mejor una universidad o una corporación. Pero en este caso, el autor es Andrés Chill. Ahora el título. Aquí el título vamos a colocar, a modo de ejemplo, La Madera. Muy sencillo. Y antes de colocar esto, tenemos que ver a qué tipología pertenece el escrito. Aquí hay muchas, si se fijan. Por ejemplo, si fuese un libro, título La Madera, año. Vamos a colocar el mismo, 1987, ciudad, Berlín, editorial, no sé, contrapunto. Ahí tenemos llenado todo lo que corresponde a estos marcos y aceptamos. Y aceptamos. Entonces ahí va a aparecer Chill 87. Ahora, punto seguido. Vamos a copiar de nuevo esto, que está acá. Hasta acá. Control C. Control V. De nuevo apareció ahí, obviamente en amarillo. Luego, lo pintamos obviamente sin color. Y acá viene la cita de Fill & Fill. Entonces vamos a colocar acá. Vamos a copiar hasta ahí. Control C. Un espacio. Ahí está. Ahí me equivoqué. Entonces vamos a dejarlo acá. Lo vamos a dejar en blanco. Y acá. Esto creo que es bastante importante. Lo vamos a dejar en negrita. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso que es de acá, que es de Chill. Entonces, pero esta vez va a ser de una, vamos a suponer que fuese una revista científica. Entonces, los vamos a referencia. Insertamos nuevamente la cita. Agregar nueva fuente. Ahora, si pincho esto, obviamente aquí va a quedar Chill nuevamente. Entonces agregamos una nueva fuente. Acá vamos a colocar, cuando es artículo de revista, significa una revista científica. Entonces, Fill Char. Entonces, aquí son dos autores. Entonces, Fill. Aquí Carlos. Tiene que ser con mayúscula. Aquí me equivoqué. Agregar. Vamos a colocar de nuevo Fill. Aquí vamos a colocar Jorge. Ahí tenemos. Aceptar. Entonces, ahora. Título. Álvar Alto. El nombre de la revista. Que es una revista científica. Madera. Vamos, estamos inventando. Madera y más. Año 2018. Páginas. Por ejemplo, aquí. Bueno, aquí dice cómo se referencia. Vamos a colocar el mismo 50 y un 62. Ahí yo creo que estaría. Y parece que hay más campo. Se fijan, hay mucho más campo. Pero los que están en rojo son los obligatorios. Vamos a llenar con eso. Enero. Día 15. Debería aparecer el país acá abajo. Ah, bueno. Si es revista científica siempre va a aparecer la editorial. Vamos a colocar VB. Volumen 15. Número 2. Yo creo que ahí estaría bien. Aceptar. Entonces, tenemos eso. Lo vamos a dejar con esos dos autores. Estamos ok. Ahora. Si yo tengo. Obviamente un marco teórico bastante extenso. La cantidad de citas que yo coloque. Depende solamente del. Del que está escribiendo su memoria. Uno perfectamente podría llegar al 30, 40, etc. Pero eso depende mucho de qué tan extenso podría ser. Vamos a suponer que lo que tenemos acá está completo. No voy a colocar el nudge acá abajo. Vamos a pasar a otra hoja. Ahí estamos en la otra hoja. Entonces ahora tenemos que hacer la referencia de los autores que colocamos. Entonces acá es, si no me equivoco. Bibliografía. Y ahí se marca la bibliografía. Se fijan. Aparecen obviamente en orden alfabético. La tipología o la forma como se escribe está en APA. En esta fuente. Y dependiendo si es una revista, un artículo, etc. Es la forma como se escribe acá automáticamente. Entonces esto después. Uno. Esto que está acá. Por ejemplo, yo lo podría copiar. Lo copio. Lo podría llevar a otro software que no es para este tipo de naturaleza de escrito. Por ejemplo, el InDesign o Illustrator. Sí. Una vez que habría que hacerlo. Lo copio. Tal cual. Y después también copio la bibliografía que está acá. Entonces este es el método más fácil para poder referenciar algún autor. Ahora, siempre tiene que haber una reflexión del que escribe la memoria. O sea, no es llegar copiar y pegar. O sea, muchas veces he visto que mucha gente copia, 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 copia y copia de autores. Pero no hay nada en referencial propio del autor. Entonces, obviamente eso está mal. La estructura del, como dije anteriormente, la estructura o la cantidad de hojas o la cantidad de autores. Depende solamente de qué tan profundo uno podría hacer su investigación sobre el tema que uno está obviamente investigando. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.